Pérezita, otra vez Vengo a verte, a tu casa te vengo a cantar Pa' decirte lo mucho que te amo, Teresita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores, que en el campo yo las encontré Son bonitas de muchos colores, con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma, con tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar Teresita te di mi palabra, que mañana regreso por ti En la noche serena y callada, estos brazos sería más feliz Teresita te traigo en el alma, con tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar ¡Suscríbete!